Sean bienvenidos una vez más y en este vídeo vamos a aprender cómo realizar un keyword search o una estructuración de palabras claves para poder realizar una página web. Para eso estamos utilizando este programa de Uber Surgex, la cual tiene pues muy buena promoción y es muy económico si ustedes los quieren utilizar. También tiene una promoción de 7 días gratis y lo estamos recomendando bastante. Es mediante esta plataforma donde obtuvimos estas palabras claves muy importantes sobre cursos de derecho. También es muy importante mencionar que este nicho está muy competido, sin embargo vamos a intentar clavarnos entre las primeras posiciones. Lo que hacemos para hacer la estructura es copiar este primer apartado, solamente copiamos el primero, el segundo, el tercero y lo demás lo descartamos. Probablemente lo estaremos utilizando más adelante para realizar algún análisis, algún estudio más. Sin embargo por el momento no nos interesa, ya que es el CPC, la dificultad y la dificultad SEO. Toda esta información lo llegamos a obtener y lo pegamos en este Word. Como pueden darse cuenta actualmente tenemos arriba de 1225 artículos, lo cual los estaremos resumiendo de manera inmediata. Lo primero que hacemos en este apartado es dirigirnos en la parte de búsqueda, nos vamos en Go, nos vamos en este botón, le damos por acá y vamos a colocar por ejemplo cursos de derecho, cursos de derechos humanos. Entonces voy a escribir, pues nada más voy a copiar este apartado y pegamos aquí, por cierto agregamos este apartado y lo que hacemos es empezar a copiar todas las palabras que se relacionan con la palabra cursos de derechos humanos. Aquí dice ONU, pues lo copiamos, con certificado Colombia, este lo vamos a copiar también, ya después nada más quitamos el año y listo, ya tenemos una nueva palabra. Continuamos con certificado, cursos de derechos humanos gratis con certificado 2022 me parece, que nada más quitamos el año y tendremos algún curso de derechos humanos UNAM. Continuamos, pegamos por acá y cortamos y aquí está este también. Todo este proceso lo tenemos que realizar, es un poco aburrido y lento, sin embargo es muy importante que lo hagamos de manera muy inteligente para evitar fracasar en los proyectos. Sin embargo, a pesar de que hacemos todo este proceso, llegamos a tener proyectos o llegamos a tener páginas web que llegan a fracasar porque hay mucha competencia o simplemente no tiene las búsquedas necesarias para que la página se pueda por lo menos autopagar. Ahora, hacemos lo mismo con gratis y vamos a comenzar a hacer una clasificación muy importante aquí, cursos de derecho, curso gratis de derecho, curso de derecho gratis. Pues es lo mismo prácticamente, entonces comenzamos a... Lo que vamos a hacer aquí, bueno vamos a poner palabra principal, palabra principal y en este apartado vamos a poner usar en H2 que sería el subtítulo 2, H3, H4 o dentro del contenido. De esta forma el redactor lo estará realizando, o dentro del contenido, palabra principal este va en el H1, vamos a colocar H1 aquí, cerramos paréntesis y listo, aquí vamos a poner gratis un NAM, vamos a copiar a ver si hay un NAM gratis, gratis un NAM, solamente tenemos una búsqueda y vamos a colocar un NAM por acá, curso de derecho de derecho, curso 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 de derecho, un NAM, curso de derecho, curso de derecho, un NAM, 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 curso de derecho que dejarlo para un nuevo artículo cada uno porque la referencia geolocalización es diferente derecho laboral 2022 nomás quitamos el 2022 y queda listo y copiamos esto si continuamos con la otra palabra que es fiscal vamos a ubicar que tenemos por lo menos seis búsquedas relacionadas fiscal en conterrey la cual tiene cero búsquedas fiscal 2021 pues está prácticamente vamos a desaparecer igual que el 2020 esto nos eliminamos nos eliminamos porque no tienen sentido fiscal unan este lo vamos a utilizar pero como tiene el cero búsquedas lo vamos a colocar en la palabra principal no vamos a realizar uno especial entonces fiscal de línea tiene diez búsquedas son demasiadas son muy pocas entonces hacemos lo mismo por acá fiscal y nos vamos en este apartado y listo hemos terminado con la parte fiscal curso de derecho en línea gratis en méxico 2021 vamos a ver si hay más palabras relacionadas sobre esto gratis en méxico aunque tenemos este en 2021 tuvo 70 búsquedas bueno vamos a dejarlo solamente así ya tenemos un nuevo artículo por aquí y ese que está hasta el final pues como tiene cero búsquedas en 2022 simplemente lo eliminamos regresamos corporativo 70 búsquedas un nuevo artículo vamos a ver cuántos cuántos más vamos a encontrar solamente en 2021 curso de derecho online vamos a ver si hay palabras relacionadas con derecho online laboral penal bueno es una clasificación del derecho online online en españa vamos a ver cuántas búsquedas tiene tiene 10 búsquedas curso de derecho tributario online gratis ecuador venezuela argentina méxico aquí ha sido una decisión de cada uno de ustedes si prefieren dejarlo como su categoría es bueno realizar un artículo de cada uno de esos tal vez de 300 a 500 palabras que no sea mucho y hacer un artículo más amplio que hable sobre el curso de derecho online y colocamos clúster dentro de esto si es así entonces pues dejaríamos estaríamos haciendo un un artículo por cada una de estas palabras pero realmente pues es muy pocas búsquedas y quedaría bajo el criterio de cada uno de ustedes recuerden que entre más artículos suban más gastos generan y no garantizan que se regrese la inversión que se haga en nuestro caso lo vamos a dejar con un artículo de cada uno vamos a hacer un pequeño experimento y veremos qué tal qué tal nos funciona intentamos con civil vamos a ver civil gratis procesar civil derecho civil derecho civil y vamos a colocar todos estos bajo la categoría principal que es curso de derecho civil pero recuerden que simplemente no van a ser los individuales sino que va a ser un solo artículo que va a contemplar en el h2 h3 o dentro del contenido esta vamos a colocar todas estas palabras vamos a colocar todas las palabras colocamos porque estudiar derecho civil esta pregunta no tiene nada que ver con curso de derecho civil sin embargo nos puede servir en algo lo dejamos lo dejamos y listo lo entregamos por acá en este apartado lo que vamos a hacer es no enumerarlo porque luego se equivocan los redactores le vamos a poner un punto en este apartado si ustedes quieren podemos agregar otro espacio insertar para dejar una pequeña nota al final podemos borrar este último realmente no es tan importante dejarlo para los redactores y nos vamos a ir con el de online les voy a explicar por qué hemos agregado este nuevo espacio online para ya darle por terminada esta pregunta por ejemplo online España 10 búsqueda aquí podemos decirle que sean de 600 a 1000 palabras solamente para que el redactor no se pase de eso eso va a depender de lo que ustedes quieran invertir Ecuador tiene 0 hay que ponerle aquí no sé 400 a 600 palabras que no sea tan pobre y de esta forma ustedes van a ir llenando todo este espacio por ejemplo en el primer apartado curso de derecho curso de derecho hasta agotar hasta agotar tema es decir si se agota en 300 400 o 500 palabras pues ahí que lo deje si se agota en 1000 2000 o 3000 palabras ahí los redactores que yo con los que trabajo pues son muy honestos realmente no llegan a superar los 4000 o 5000 palabras en un artículo porque igual no tienen nada de sentido por mucho han llegado a 2200 2400 y son para las páginas más importantes o las páginas pilares curso de derechos humanos mínimo 1000 palabras y aquí ustedes van a ir dejando algunas indicaciones a lo mejor necesitan este apartado darle una reestructuración pero no yo no lo trabajo así sería más tiempo y pues bien es todo por este vídeo y espero que realizar ese keyword de search les sea de utilidad a ustedes y si y más adelante estaré subiendo otro vídeo de cómo cómo buscar redactores en una plataforma y enviar y estaremos enviando esto esta página pues bien saludos a todos y y y y